Y como lo mataba La mano le tumbaba Le sudaba Yo vengo del ghetto Carnal A nadie me la huevo Es verdad Que soy salvadoreño Yo vengo del ghetto Los enemigos De lejos me lo vuelo Carnal Somos gatillero A la capucha en la cara Le tienes miedo a la mara Tienes cuento Sácalo y dispara No ha mirado ni escuchado Mejor que se ha callado En el ghetto De bolaja lo matamos Te aconsejo Para que se llegue a viejo Si no guacho De bolaja me lo quiebro Secuestramos Ninguno se me ha escapado Lo matamos Lo dejamos estirado Doblao Tienes que con nosotros te matas De bolaja De bolaja De bolaja Carnal Somos gatilleros En el ghetto De bolaja De bolaja Si no guacho No guacho Se aconsejo Especial